Hoy nos toca ir a la Mar Valley en Yellowstone, la Mar Valley es donde se desplazan la mayor cantidad de animales o se concentran la mayor cantidad de animales en Yellowstone y pues hay que madurgar para ir a verlos, eso es lo que recomiendo, son las 4 y 45 de la mañana ya acaba de despertar Larry y vamos a ir a más o menos una hora y media de acá de Ridge Bay, en el campground donde estamos en este lugar vamos a quedarnos dos noches y por eso hoy era un día excelente para madurgar y ir a la Mar Valley y de día mía ir a Aerosos, esa es mi ilusión, un sueño de toda la vida entonces bueno, estoy muy emocionado, ojalá pongamos verlos y vacíarnos en esta nueva aventura de Tico Fon Tico Fon Estas son las asítas que hacen porque hay grandes Compensas y una ésã, principalmente en Berluscon, la política y las search youöt de mucha tranquilidad lejos de la Corte fictional el ¡Gracias! 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 ¡Ay sí, qué emoción! ¡Qué emoción! Vimos dos osos, cuesta mucho capturarlo con las cámaras que tenemos, definitivamente hay que invertir en un buen lente, una cámara de mayor alcance, pero bueno, con el celular más o menos logramos tomarlos y los binoculares se veían perfectos. Un señor se bajó de pronto en una de las vueltas y fue el que divisó a uno de los osos, debe ser muy cachorrito, y otro oso un poquito más grande, pero siempre jovencito, vivimos en una loma, pero está lindísimo. Aquí vinimos a desayunar en este río, este es el Lamar River, y hay unas, vean aquí unas huellas de bisonte, de aquí a mí, y hay unos bisontes por allá. Vamos a desayunar algo aquí, tomarnos un café, disfrutar de esta vista, y Larry está preocupada porque estamos lejos del carro por cualquier oso, pero yo creo que estamos bien aquí, seguros, a salvo, y vamos a comernos algo, porque sí, tengo hambre, son las 8 de la mañana, y está haciendo frío. Gracias. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ok Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video